La Junta Gestora, afiliada y simpatizante de Linares I Quieren ante todo con este comunicado expresar y manifestar su máximo apoyo a Juan Fernández ante el proceso judicial abierto iniciado por el PSOE contra su persona al que se suma el Ayuntamiento considerando que es un problema interno del partido político donde el consistorio no debe formar parte y si así fuera debería de ser desde el máximo órgano de representación municipal que es el Pleno Comprobamos con estas acciones como asistimos a una cacería política y personal iniciada hacia nuestro representante y a la que desde el máximo cultismo se suman también otros partidos que buscan intereses y la destrucción y dedicación del que se ha dejado la piel durante más de 30 años por nuestra ciudad existiendo un conjuro con el único propósito de eliminarlo de la escena política ya que se pone en un aprieto a representantes de partidos así como las diferentes administraciones todo ello por su incansable aptitud en la que expresa con rotunda claridad los engaños y acosos a los que está sometida la ciudad de Linares reiterando con nombre y apellido los causantes de tal situación igualmente solicitamos que la acusación formulada contra su persona por parte del excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad sea llevada a un Pleno donde las diferentes fuerzas políticas que compone nuestra corporación se puedan y deban expresar Linares primero pues nuestro líder Juan Fernández de la Cabeza seguirá trabajando y luchando por nuestra ciudad con la V de verdad reprochando a cuanto dirigentes políticos locales, provinciales y regionales han traicionado a Linares así como defendiendo ante las diferentes administraciones y estamentos lo que les corresponde a esta ciudad conforma muchísima gente, muchas personas del pueblo de Linares tenemos la gran suerte de tener de líder, como ha dicho el compañero Mariano a una persona, Juan Fernández Gutiérrez, mi compañero, mi amigo pero sobre todo aquí estamos para hablar como compañero, mi compañero en el Pleno una persona, como digo, que ha sido alcalde de Linares durante muchísimos años muy pocos alcaldes en España han podido estar tantos años al frente de un consistorio como Juan Fernández y eso es por algo lo ha votado la gente no ha sido por ciencia infusa el señor Juan Fernández, ha estado alcalde porque así lo ha querido la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Linares en estos momentos, hace tiempo, el señor Juan Fernández tiene un conflicto con el Partido Socialista que se está derimiendo en los juzgados y creo que son los juzgados los que deben de actuar pero últimamente, ya nos estamos acostumbrando, cada cierto tiempo salen unas noticias con temas nuevos o con los mismos temas pero parece ser para crear una cierta alarma con respecto a Juan Fernández pero nosotros, que ya llevamos, sobre todo los que llevamos un cierto tiempo en esto ya que no nos hemos caído de ningún guindo sabemos detrás de todo esto que es lo que hay aquí se trata de quitar de en medio a la cabeza principal a nuestro líder a Juan Fernández Gutiérrez para que Linares primero no siga haciendo la oposición que está haciendo porque yo no sé a qué viene ahora que salga la noticia que el Ayuntamiento de Linares se suma a la causa cuando, como aquí se ha dicho en ningún momento se ha votado en ningún pleno que es el órgano que tiene que decidir si un asunto de tal trascendencia se puede sumar el Ayuntamiento no, eso se tiene que votar en un pleno y así se va a solicitar así que yo hago aquí un aviso a navegantes esto sí es un aviso a navegantes detrás de Juan Fernández Gutiérrez estamos muchísimas personas que no vamos a consentir que se siga desprestigiando y se siga ninguneando como quieren hacer con Juan Fernández y con Linares primero y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para seguir protegiendo a Juan Fernández que no merece después de 20 años el trato que se le está teniendo por parte de algunos partidos políticos así es que pues dicho queda el aviso está hecho nosotros vamos a estar detrás de Juan y que si quieren seguir para adelante pues que sigan para adelante que aquí estaremos nosotros para responder y para acompañarlo en lo que haga falta pero ojo vamos a seguir en la misma línea vamos a seguir denunciando todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Linares vamos a seguir denunciando que hay falta de participación falta de información que tal transparencia esa que está tan cacareada transparencia no existe yo vengo ahora mismo de dos comisiones en el Ayuntamiento de Linares una comisión de turismo y comercio y otra de cultura pues bien después de tres meses y algo tenemos la primera comisión de cultura eso es lo que importa la cultura en esta ciudad una comisión de cultura después de tres meses y algo donde ni siquiera se da la posibilidad de hacer ruegos y preguntas porque es extraordinaria esa es la transparencia que está existiendo en el Ayuntamiento de Linares y eso es lo que está molestando en el Ayuntamiento de Linares que se estén diciendo todas estas cosas públicamente pues vamos a seguir haciéndolo